Buenas noches, donde sea que se encuentren, yo estoy aquí, ahora ya es casi medianoche en Uruguay y les estoy preparando un riquísimo humectante y antioxidante jabón de miel. Este va a ser un jabón de glicerina, bien natural, sin colorantes, sin aromatizantes, solamente con el aroma natural de nuestra miel que la compré a un productor, así que es miel pura, quédense tranquilos que es miel pura. Así van a quedar nuestros jaboncitos, con esta forma, porque es un nuevo molde que he comprado, especial para los jabones de miel. Vean qué bueno que está. Bueno, por aquí les muestro la vitamina E, esencial la verdad, porque es potente antioxidante. Aquí tenemos la glicerina, tiene que ser sólida, en este caso es transparente. Por aquí otro ingrediente que le pondremos para la limpieza y desintoxicación de la piel, bicarbonato de sodio. Aquí nuestra jarra, donde disolveremos la glicerina y el palito chino con el que revuelvo. Bueno, así que tengo todo pronto, ya vamos a comenzar. Bueno, aquí estoy, ya les mostré que estoy adelantando todo lo que necesitamos para este jabón de miel. Este jabón es espectacular, es 100% humectante y antioxidante, ya lo van a ver. La verdad no tengo palabras para decírselo, solo quisiera que lo probaran, que cada una de ustedes, mis nuevas suscriptoras, todos aquellos que me han hecho comentarios, háganlo por favor, porque les va a quedar buenísimo. De verdad se los digo, yo lo he probado y es espectacular. Ya ahora lo primero que haré, antes, ya tengo la glicerina disuelta, pero antes les voy a mandar un saludito a todas aquellas que me estuvieron haciendo comentarios ahora. Se los agradezco de corazón, de corazón les agradezco los comentarios. Y bueno, ahora un saludo para ellas y al final, cuando termine este video, mirenlo completo, que cuando termine el video, voy a poner los nombres de los nuevos suscriptores. No todos, porque gracias a Dios son muchísimos. En estos días se han suscrito muchísimas personas. Gracias, 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 gracias. Al final del video estarán por escrito los nombres de todos aquellos que a mí me figuran. Aquellos que tienen un canal o una cuenta, esos me figuran. El resto no, pero sé que se suscriben muchos. Así que gracias nuevamente. Ahora pasaré a darle los saluditos. Los tengo anotados, disculpen. Se los voy a ir leyendo. Un saludo especial para Sonia Sosa. Muchos, muchos saludos para ella, muchas bendiciones. Para Natividad Campos de Uruguay. Ángela Garrido Aravena de Chile. Vaya un saludo muy grande y un abrazo bien apretado para Chile. Gracias, gracias, gracias. Para Elena Fleitas, que no me ha dicho de dónde es. Josefina Pérez Ortega desde España. Gracias, gracias, Josefina. Gracias. Gracias, Lourdes Díaz de Jalisco, México, Guadalajara, si no me equivoco. Para Nulfa Díaz, que no sé de dónde es. Tampoco sé si tendrá parentesco con Lourdes Díaz. La verdad no lo sé. Pero vaya este saludo para todas ellas. Gracias, gracias, gracias. Ya ahora vamos a pasar a hacer el jabón. Bueno, espero que se logre ver bien ahí. Como ya les dije, tengo ahora sí, ya disuelta mi glicerina sólida. La cortamos en trozos pequeños, la ponemos en microondas, como fue este el caso. Es según el microondas el tiempo que le lleve a mí para estos 400 gramos. La verdad que me llevó 30 segundos. En el microondas de ustedes, ustedes van viendo, le van poniendo de 5 en 5 o de 10 en 10. Bueno, ya tengo mi glicerina disuelta. Este jabón va a ser completamente natural. No va a tener ningún otro aditivo más que la miel que es el componente estrella en este jabón. Estamos haciendo un jabón que va a ser humectante y nos va a desintoxicar la piel. La verdad que espectacular. Bueno, estoy poniendo las dos cucharadas que lleva de miel pura. Esta la compré a unos productores que venden en la ruta, por allá por la ruta 8 y 11, por allá. Este es una muy buena miel. De verdad que se las aconsejo. Antes de ponerme a hacer este video, yo me preparé un té de manzanilla y lo endulcé con esta miel espectacular. Bueno, ya adicionamos la miel. Ahora le vamos a poner una cucharadita que no prevé. No lo tenía previsto, no traje la cucharadita. Acá le ponemos el bicarbonato. El bicarbonato es para que limpie, además de desintoxicar y de hidratar, que eso lo va a hacer la miel. Lo que hace el bicarbonato es limpiar, desinfectar. Si tenemos algún problemita, alguna eczema, o tenemos la piel reseca. La verdad que yo con 61 años estoy teniendo esos problemas. Uno de estos jaboncitos seguramente será para mí. Bueno, ya le adicionamos a la glicerina, la miel, el bicarbonato. Ahora le voy a poner una cápsula de vitamina E. La verdad que esto le queda muy bien al jabón. Y como es soluble en grasas, así que acá en el jabón va a quedar bárbaro. Bueno, creo que esto ya hemos logrado la mezcla. Se siente un aroma riquísimo a pura miel. Así que por acá ya estaría la mezcla de nuestro jabón. Vamos ahora a proceder a llenar el molde. Yo después de este video, cuando termine este video, ya tengo todo preparado para hacer un video de carbón activado que es para todos aquellos problemas de acné, pieles grasas. La verdad que es buenísimo. Hay una marca muy conocida que tiene ese jabón, que vende ese jabón, pero no saben lo caro que es, lo caro que cuesta. Y nosotros lo vamos a hacer por un bajo costo. Acá desbordé un poquito, pero no pasa nada, no hay nada que no se pueda solucionar. Así quedan nuestros jaboncitos. Y nosotros esta vez los quiero sin burbujas. Porque al ser transparente, para que se vea bien, con claridad, todos los detalles del panal de abejas y la abejita que tiene nuestro molde, entonces lo quiero así. Si, bien transparente, ya lo van a ver. Esperamos media hora, aproximadamente media hora, a que nuestro jabón se seque para poder desmoldarlo y mostrarle a ustedes. Ahora van a aparecer los nombres de todos aquellos que se suscribieron en estos días. Así que suscríbanse que van a aparecer. Comenten, comenten y hagan este jabón. Cuéntenme cómo les quedó. Entonces estarán mencionados, todos aquellos que hagan comentarios estarán mencionados en el próximo video. Vamos a esperar ahora a ver cómo nos queda nuestro jaboncito. Nos vemos en media hora. Bueno, acá tenemos nuestros jabones. Vamos a ver ahora sí. No les voy a mentir. No los hice a la media hora esta parte del video. No la hice en ese tiempo porque hace frío acá en Uruguay y realmente anoche demoraron una hora y algo para secarse. Entonces esperé hasta ahora que es la mañana del día siguiente. Así que se los voy a mostrar. Vamos a desmoldarlos. Miren, estos moldes están buenísimos. Les hacemos así. Y se separan solitos. Vamos a desmoldar el primero. Y acá lo tenemos. ¡Qué maravilloso! La verdad, asombrada. Absolutamente asombrada de lo bueno que está este jabón. Acá lo pueden ver. Es una hermosura. Miren, les voy a mostrar. Ahora vamos a sacar uno por uno. Acá los van viendo. Vamos a ir apoyándolos por acá. Así de sencillo, así de fácil se desmolda. Así de fácil lo desmoldamos. Ya los están viendo. Acá lo tiene. Bueno. ¿Ven cómo se trasluce? Se logra traslucir mi mano ahí. Se ven los dedos a través de la glicerina. Disculpen. Acá le vamos a hacer un contraste con este color verde para que lo puedan apreciar. Y el aroma que tiene el aroma es espectacular. Recuerden, no tiene aromatizante, no tiene colorante, es completamente natural. A disfrutarlo. Esto es una crema prácticamente para la piel. Les voy a explicar. Ustedes tienen que humedecer el rostro o el cuerpo para donde quiera lo pueden usar. Y agarran el jabón humedecido y lo frotan así. Si es en la cara es por resequedad. Lo agarran y lo frotan así. Igual como si lo hicieran también en una herida. de tres a cinco minutitos dejan actuar, después enjuagan y si quieren no sequen. Es ideal. Te va a dejar la piel suavecita. Te lo puedo asegurar. Aquí lo tienes. Bueno, muchísimas gracias, bendiciones a todos y nos vemos en un próximo video. Gracias, gracias, gracias. Gracias.